¿Cómo estás, Santa Fe? Buenas tardes, chingos, carnal. Oye, vemos esa playera de Estela, tu novia. ¿Se la amalaste? ¿Se la amalaste? No, ella me la regaló. ¡Guau! El amor es inevitable de esconder. ¿Qué opinas de estos comentarios en redes que hay sobre tu relación? Yo ni me fijo. Yo ando en lo mío, yo ando pasando la chida y... ...cada disfrutando la vida y... ...motivado, con un chingo de ganas de trabajar y... ...y feliz. No me fijo, pues, en... ...me fijo en lo que... ...cuando tiran buena suerte, ahí sí, como que digo... ...ah, chido, muchas gracias. Pero no, no me fijo. Sí, carnal. Y, pues, siempre, pues, siempre he sido... ...así cuando hago las cosas... ...cuando quiero hacer las cosas bien, las hago bien, como deben de ser. Así como el amor que le tengo a mi barrio, como el amor que le tengo a mi familia, es lo mismo. ¿Y cierras el leño con mucho trabajo, Santa Fe? Sí, andamos pa' todos lados. Ah, tengo ya muchas de reggaetón, pero... ...esas que no chidas, pero debe ser como reggaetón... ...como el de ellos, pues, al que... ...he hecho reggaetón allá con la gente de Miami también... ...pero estos carnales de aquí de México traen un sonido que suena como... ...como de ellos, pues... ...está chida, quedó el perrón a la rola, hay duro rato pa' que la escuchen. ¿Y tú hiciste la canción del Teletón para este año? Sí, el 14 de diciembre sale la rola y vamos a cantar ahí en el Teletón. Le hice una canción a todos los niños que tienen cáncer... ...para alivianarlos con todo lo que se genere de esa canción. Pues cada mes va a estar llegando a una feria y... ...y siempre va a haber, pues, pa' seguir ayudando a los niños. Un tema difícil, ¿qué te inspiraste? ¿Cómo fue describir a pequeños tan vulnerables? Sí, pues, porque me siguen mucho, hay muchos fans que... ...no sé por qué me siguen tanto como que... ...sabes, soy como su fuerza o algo así, o su motivación, no sé... ...pero tengo muchos fans enfermitos que a veces, pues, me da tristeza conocerlos... ...y hace poquito se murió la mamá de un carnal de ahí de mi barrio... ...entonces, pues, nos pegó y decidí a hacer algo pa' ayudar a toda esa gente. A disfrutar la diesta, muchas gracias. Gracias. Chido de ustedes. Hasta luego.